¿Cómo va? Buen día. Nos presento a nosotros, que somos Araceli Villaverde, Giovanna Aguña, y yo soy Tobias Petillo. Somos los alumnos de quinto año de la escuela de MEMS 5, y lo que venimos a presentarles hoy es un trabajo justamente dedicado a la trata de las personas. ¿Por qué nos interesó este tema? Justamente por todo el dinero que se maneja con toda la trata de las personas, porque también es un problema muy actual que nos viene pasando a todos nosotros, tanto como por redes sociales, como por justamente la misma realidad, que es que estamos todos últimamente saliendo un montón, con toda la cuarentena, y estamos muy expuestos a un montón de peligros que nos pueden llevar a pasar en la calle. Acá ahora hablamos de qué es la trata de personas. La trata de personas es un comercio de personas o tráfico humano en el movimiento ilegal de seres humanos con propósito de esclavitud. Bueno, ¿Por qué existe esto y por qué los que se dedican a esto lo hacen? Principalmente para obligar a las personas a hacer trabajo forzado. También se sabe que hay un mercado negro de ventas de órganos y ventas de niños. También sale como a relucir también la explotación sexual. Y en otras culturas también se puede ver el casamiento forzado de menores de edad. También podemos sacar a relucir en otras culturas los niños soldados, que son niños reclutados desde su familia. Pero como es un problema cultural, ellos no lo toman como tal como trata. Pero sigue siendo un problema existente. Justamente, a nivel de las consecuencias que trae la trata de personas, justamente está muy enfocado en lo que vendría siendo la desigualdad económica. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en muchos países está normalizado el hecho de que gente con mucho más poder económico vaya a clases que no tienen recursos y les ofrezca, justamente, cierto tipo de dinero, o algún trabajo, o algún tipo de trato, con el propósito justamente de explotarlos, o lo que dijo mi compañera anteriormente, de que eran muchos temas de la trata de langa. Después también está algo que está pasando actualmente, que es la discriminación de género. O sea, normalmente cuando pensamos en el hecho de la trata de langa, pensamos que son únicamente en el género femenino. Pero últimamente también viene pasando mucho con gente tan género, o gente homosexual también. Después, los temas políticos, tanto como los legales, vienen por una parte de que los políticos justamente están muy metidos en todo lo que vendría siendo la trata de personas, ya que invierten cierta cantidad de dinero, que específicamente vamos a hablar de las cantidades exactas, como para tanto que se siga promoviendo la trata de langa, como para defenderla. En Argentina, como tal, el Estado intervino con 145 millones en seguridad interior. ¿Qué pasa con esto? En la información que podemos encontrar, no hay algo específico, sino algo más general, como lo que podemos ver ahí. También dice seguridad interior, pero no especifica cuánto dinero como tal se invirtió en trata de langa. Claro, lo que tiene es que justamente es eso. Al ser un mercado negro, no se maneja o se lleva un stock del dinero realizado, sino que eso también tiene un gran punto, que es que no hay un centro exacto. Es un centro clandestino que está repartido por todo lo que viene haciendo toda Argentina. Entonces, llevar un recuento de toda la plata es un tema bastante delicado que no se puede llegar a completar del todo. También podemos destacar que Argentina tiene la máxima categoría tier, que en Estados Unidos se hace una reunión anual para ver cómo los países latinoamericanos llevan este tema, y Argentina, por todas las leyes y por todo lo que ha hecho con respecto a las tratas de personas, tiene la primera categoría tier. También podemos ver que tenemos una línea 145, que es de la ayuda de tratas, que en el 2019 recibió alrededor de 1.796 denuncias, de las cuales 936 fueron judicializadas. Bueno, acá volvemos justamente a lo que habíamos hablado antes, de cuándo Capital genera el mercado oculto, o lo que tenía siendo la trata de langa. A nivel mundial. Claro, obviamente, ¿no? Esto es un mercado oculto, porque las tratas de personas justamente no están normalizadas, menos en lo que viene haciendo Latinoamérica, y se calcula que normalmente, alrededor de todo el mundo, genera un capital de 32 billones de dólares anuales. O sea que es un mercado tan extenso que puede llegar a cifras tipo inimaginables, digamos. Bueno, en la parte de la salud, tenemos dificultad en disponer de un servicio, de la salud, ya que sea pública o privada, con hospitales, clínicas, sanitario, incluyendo medicaciones, medicamentos. En los alimentos no disponen alimentos variados y nutricionados, sobre todo los necesarios, en los primeros años de la vida, de la vida trayectando como consecuencia de nutrición infantil. Agua potable, no traen agua potable cuando están en un trabajo así, porque están explotados, y en educación, al no concurrir a la escuela, es ignorancia. Creece la ignorancia, y al no tener justamente una educación adecuada, o los recursos básicos adecuados, suelen recurrir directamente a este tipo de trabajos, que sería venir haciendo como plata fácil, o algún tipo de movimiento mucho más fácil, y una forma mucho más rápida de conseguir dinero. Además, es más difícil así salir de este círculo. Acá, como podemos ver, son todos los países, y cómo se reparte la pobreza. En Latinoamérica. Claro, en tanto. Tenemos en Honduras, Guatemala y Venezuela en las primeras posiciones, y Argentina se cuenta en el top 16 igualmente. Pero esto no quita el hecho de que sigue habiendo muchísimos casos de trata de la caca en el país, como en otros países que están repartidos igualmente por Latinoamérica. ¿Qué es la conclusión? Bueno, como conclusión del trabajo, nosotros como grupo estuvimos pensando bastante, estuvimos reflexionando, y llegamos al hecho de que es algo que está pasando mucho actualmente, o sea, ya viene pasando hace ya un tiempo, pero actualmente volvió a suceder, y es algo de lo cual no se puede pasar por arriba, digamos. O sea, no es un tema en el que si lo dejamos pasar, se va a resolver solo, o alguien se va a entregar, sino que al ser un mercado tan extenso y con tantos dueños, digamos, eso es algo que nunca va a terminar. Y un montón de gente está implicada en esto, y un montón de gente que quiere salir, pero que no encuentran la forma de cómo justamente llegar o pedir ayuda. Igualmente, a lo que nosotros queríamos que sepan, es que hay una línea de ayuda, que es la de 185, que la dejamos acá en el PowerPoint, que está disponible a las 24 horas, los 365 días del año. Y además a esto añadir que con esta conclusión también podemos ver que muchos países no se han hecho cargo, como lo podemos ver en Argentina, que no tienen ni siquiera una línea para hacerse cargo de la trata en cada uno de los países. Y que es un tema que, aunque en Argentina podemos ver que sí se hacen, se podría decir que se hacen más cargo que otros países, hay que hacer más. Después, el tema de las fuentes que queríamos aclarar, toda la información que sacábamos nosotros, tanto como para la presentación, como para el PowerPoint, la sacábamos tanto como de la página oficial del Gobierno de Buenos Aires, tanto como de foros que encontramos tanto por redes sociales como por Internet. La página de la UNO también. Claro, la página de la UNO también, estuvo muy presente en el trabajo práctico. Después más que nada, agradecerles a las facultades de ciencia económica por la oportunidad de poder presentar y exponernos su trabajo práctico, y a la profesora Laura también por ayudarnos mucho en todo lo que viene haciendo, tanto el arreglo por la clase de Zoom, como presencialidad acá en el colegio. Claro, nos estuvo acompañando en todo este proceso.